En el rincón rojo, Miguel Núñez Lía, del gimnasio Pobedano de Arona. En el rincón azul, Ismael Alonso, del gimnasio Noble Arte. Árbitro de combate, la señorita Vanessa. Jueces, Raico, Siberio y Raquel. Gracias. Primer azar. Gracias. 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 Segundo azar. Gracias. 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 Vencedor a los puntos, Miguel Núñez, del gimnasio Poderano de Alonso.